Pereira pasa al sur de Eduardo, no pueden detenerlo gran pase en la derecha para Gokdenis, va el tercero, tirante para atrás Rondón, Rondón para atrás, va Gokdenis tiró por abajo, Rondón, gol ¡Gol! del Rubín Kazán, una jugada monstruosa del equipo de Kazán, excelente jugada enhebrada y definió otra vez en el venezolano Rondón Rubín Kazán 3 y tercero Javier Tavares notable, aprovechando los espacios de un Inter desorientado, bien Carlos Eduardo haciendo la pausa, perfecto para picar habilitado Gokdenis Karadenis, y notable con esta asistencia, que es decir, de la definición de Rondón miren como él se anticipa al defensor, va a buscar el pase y después moviendo muy bien su cintura y de primera le cambia la trayectoria a la pelota para cruzar el disparo